¿Vale la pena la skin soldado de la IAA? Esta nueva colaboración con Star Wars nos va a dejar en la completa bancarrota. Esta skin me ha encantado, el color y el resultado son de lo mejor que he visto y si eres fan de Star Wars no creo que exista un pero por el cual no comprarla. Se la puede conseguir en un lote que cuesta 1,500 monedas WE, el cual incluye su versión Lego y un envoltorio que me ha encantado. Si eres fan del universo Star Wars que esperas para comprarla y si no lo eres que esperas para comprarlo, gasta esos pavos no te arrepentirás. Si decides comprar Star o cualquier cosa de la tienda no olvides que puedes usar mi código Hank Sawyer, aparte eso te garantiza que no te quedes calvo. Me gustaría saber qué piensas de la skin en la caja de comentarios y no te olvides suscribirte y darle a la campanita para que sepas cuando subo videos saludos y besos en el queso. Ya no está los poderes de la tienda, solo creo que está el poder del agua. ¿No? No, 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 no. No creo que esta el poder del agua, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No me llevo el poder del lobo porque hace mucho daño. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.